Muy buenas tardes Máster Lujo Rodríguez Castaneda Rector, Máster Gladys Pirollo, asesor pedagógico, querido maestro y querido estudiante. Hoy he preparado el tema Fundación de Guayaquil. La primera fundación la realizó Sebastián de Benalcázar el 25 de julio de 1535 a orillas del río Abaón y fue destruida por los guanabinos. La segunda fundación la realizó Francisco de Saera en 1536. La tercera fundación fue efectuada por Francisco de Orellana, levantándola en el Cerro Verde el 25 de julio de 1538. De inmediato participó al rey de España, diciendo, pobler y funder el nombre de su majestad, una ciudad a la cual puse el nombre de Santiago. Hoy mi ciudad cumple 483 años de fundación. Viva Guayaquil y gracias. Buenas tardes. Máster Luz Ordóñez Castañeda, rectora de la unidad educativa Numa Pompilio Yona. Máster Gladys Criollo, asesora pedagógica, compañeros docentes. La batalla de Jambelí fue un conflicto bélico que enfrentó a la Armada del Ecuador y a la Marina del Perú. Se desarrolló el 25 de julio de 1941, cuando bajo el mando del Teniente de Fragata Rafael Morán Valverde, un puñado de valientes compatriotas defendieron la soberanía marítima de nuestro país y enfrentaron con inteligencia, estrategia y honor al destructor peruano, almirante Villar, cuya capacidad, armamento y tamaño eran muy superiores. El cañonero Calderón tenía 57 años de navegación. Aún así, el 25 de julio de 1941, en las aguas del Golfo de Guayaquil, y para ejemplo de las futuras generaciones, el comandante Rafael Morán Valverde y sus heroicos tripulantes cumplieron con su deber y salvaron a la patria, al impedir que los buques peruanos llevaran a término su misión hostil, básicamente bloquear el Golfo de Guayaquil. Tras 21 minutos de intercambio de disparos, concluyó el incidente. El enemigo no logró ningún impacto, mientras que la nave nacional impactó con sus cañones al buque peruano. Actualmente, el cañonero Calderón reposa en el Parque de la Armada, en Guayaquil, al pie de la primera zona naval. En conmemoración a este evento histórico para el Ecuador, cada 25 de julio se celebra el Día de la Armada Nacional, como reconocimiento al valor y al coraje que caracteriza a los marinos de la patria. Muchas gracias. Buenas tardes, rectora, docentes, padres de familia y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el natalicio de Simón Bolívar. El natalicio de Simón Bolívar conmemora el aniversario del nacimiento de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios y Blanco, conocido como Simón Bolívar, el libertador de América. Su nacimiento ocurrió en el año de 1783 y sus padres fueron el coronel Juan Vicente de Bolívar Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. El lugar de nacimiento del libertador es Caracas, Venezuela. Por esta última razón, el día es conmemorado con mayor fuerza en dicho país. Bolívar fue el principal actor de la independencia de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Bolívar inspiró también otros procesos revolucionarios en el continente americano. Es altamente recordado como un icono de la libertad y la independencia. El principal propósito de Bolívar era unir a todos los continentes en una sola gran patria. Esto se recuerda los 24 de julio de cada año. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Carmen Alessia, tengo 16 años y estudié en una universidad educativa en el nombre de Bumbilio Giona. Poesía Guayaquil de la mi ilusión, cara ciudad, Que maestuoso ti expande ogni día, Eterno ti alza la vida, Con el tuyo sueño que siempre benedito. Sei l'emblema de la ciudad, Emporio de trabajo y de grandeza, Per todo el Ecuador el tuyo nombre suona, Proclamando el tuyo valore y la tuyo belleza. Oh Guayaquil, ciudad del mío desiderio, Sei la estrella que ha dado la victoria, Te llaman la poeta capital del cielo, Una altra llena, dove nata la historia. Muy buenas tardes, mi nombre es Kirle Alessia, Tengo 16 años y represento la unidad educativa en una Bumbilio Giona. Guayaquil de la mi ilusión, ciudad querida, Que maestuosa cadera te expandes, Eterna te levantas a la vida, Mirando hacia la copa de los Andes. Eres tú, Guayaquil, ciudad emblema, Emporio de trabajo y de grandeza, Por todo el Ecuador tu nombre suena, Pregonando tu valor y tu belleza. Oh Guayaquil, ciudad de me anhelo, Eres la estrella que nos dio victoria, Te llaman poeta capital del cielo, Otro Belén, Donde nació la historia. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Natalia Díaz, Soy de Primero Técnico A, Y les voy a presentar el poema Guayaquil de mis sueños, De Taquino Pigafé, Arriaga. Guayaquil de mi ilusión, ciudad querida, Que maestuosa cada día te expandes, Eterna te levantas a la vida, Mirando hacia la copa de los Andes. Eres tú, Guayaquil, ciudad emblema, Emporio de trabajo y grandeza, Por todo el Ecuador tu nombre suena, Pregonando tu valor y tu belleza. Oh Guayaquil, ciudad de me anhelo, Eres la estrella que nos dio victoria, Te llaman los poetas capital del cielo, Otro Belén, Donde nació la historia. Gracias. Buenas tardes para la Máster del Club, Doña de Castañeda, Señores profesores y compañeros, Hoy les traigo algunas frases que es del algo popular y la escuchamos a diario. Yo les voy a dar ejemplos sobre lo que es, las palabras de un Guayaquil, el Guayaquil es decir, préstame atención, el Guayaquil no te va a decir, oye, préstame atención. Otro te va a decir, de una forma chistosa, te va a decir, oh, párame, hola, pero tú no me estás parando, hola, y así. Otra de las palabras es, un ejemplo, voy pasando, y pido que me den espacio, el Guayaquil no dice, dame espacio, o abre, abre, te dame, es así que voy sin freno. Otra de las palabras más sonadas es, el sabido, el Guayaquil no dice, eres sabido, eres inteligente, el Guayaquil no dice, oh, eres jabón, eres voz inteligente, eres pila. El Guayaquil no dice, por ejemplo, vas pasando tú y tus amigos están en una situación, ahí conversando, vas pasando con tu mujer y tu mujer te manda a hacer un mandado. Tu amigo no te va a decir, el Guayaquil no te va a decir, mira, cómo le hace caso a las mujeres, un incidente, hombre, un incidente, para el Guayaquil te va a decir, mi, ese, mujer me manda a la alina, vas, está acá, te lo de aquí. Una es, otra de man, es que el Guayaquil no te va a tratar, uy, la señorita. El Guayaquil te puede decir la joven, la señorita, el joven, hermano, pero un verdadero Guayaquil no te dice, hoy, pelado, o ese man es monstruoso, esa pelada, esa pelada, esa man, esa man es gris. Otra de esas que es Las palabras de un guayaco Normal Te dice Te voy a molestar Deja molestar un ratito El guayaco te va a decir Semana le va a hacer la bodía Le va a hacer de entrar Le va a hacer harta bodía Otra de las palabras Es Digamos Es un ejemplo de una situación Estamos reunidos Con una chica que me gusta Y voy a hablar el palabreo Con ella Pero viene un amigo Y va a meterse en la conversación Guayaco no te va a decir No te metas en el placer Que estoy hablando con ella Al cuartelante voy a decir Oh, eres cruceta La plena Mi llave Eres cruceta No pensaba que era Tu eres cruceta No me dejas crucetear A la pelada Bueno Otra es La palabra Que se yo Estoy en un romance Y yo Oye, este es un romance Con un romance Bien Bien construido Yo te voy a decir Uy, esa mami es una Marre lobo Enamorado de ella Así Esta pelada la voy a atasar La voy a hacer vida Vas a ver Otra de las palabras Una de las palabras Que más hay que escuchar Dice Digamos que voy A una chica Y vi a una chica Y me enamoro Y yo voy a decir La voy a ir a contar Conquítale a esa chica Un guayaco Y te voy a decir Voy a meter carpeta Y voy a coger La voy a meter carpeta Y de todo Bueno Espero les haya gustado Mi presentación Soy Christopher Alexander Alemán Pereira Del curso de Segundo Ciencias A Mi licenciado Es la Sociedad de Argentina Aguilar Y espero les haya gustado Buenas tardes Con todos Bendiciones Guayaquil Open Metropolitan City Can dignify And how the entrepreneur Revolutionary Beauty for City Sunbite Is Poetful of Educate And hardworking people Today we celebrate Your festivity Guayaquil Long life Guayaquil Guayaquil Ciudad abierta Metropolitana Amable Emprendedora Digna Y altiva Revolucionara Ciudad bella Cantada Por sus poetas Llena de gente cultiva Y laboriosa Celebramos Hoy tus fiestas Que viva Guayaquil Mañana cuando Recordar Por más distancia Que deje de tu mente Podremos siempre Que antes recordar Aunque el destino Que el destino me lleve tan lejos Hoy mi amor me agarré a tu ansión, parece que es tanto para siempre eterno, donde resiste el ruido mío y el rencor. Si hace en memoria o de mí no se van, por algo siempre me han de recordar. Si hace en memoria o de mí no se van, por algo siempre me han de recordar. Gracias por ver el video.